Hoy, en la edición de Ejército Noticias. Soldados con criptos inician año escolar. Ejército agradece a quienes ayudaron en el accidente de bus del Cuerpo Militar del Trabajo. Competencia de patrullas en la Escuela de Infantería. Bienvenidos a las noticias del Ejército de Chile. En el destacamento motorizado número 14 ISEM, se dio inicio al año escolar 2018, para 463 soldados con criptos que realizan su nivelación de estudios de enseñanza básica y media, dando cumplimiento así a los beneficios otorgados al contingente, que anualmente cumple con su servicio militar. Las clases serán impartidas por docentes de la Fundación San Pablo en la modalidad presencial. En el regimiento número 12 Sangra, en Puerto Varas, el Ejército realizó una ceremonia para agradecer a quienes apoyaron el rescate y evacuación de heridos del bus del Cuerpo Militar del Trabajo que se accidentó el pasado 3 de mayo en el sector de Pueblo, en Cochamó. En la actividad, se distinguió a representantes de empresas e instituciones, vecinos y trabajadores, que prestaron su colaboración desde un primer momento para mitigar los efectos de este accidente. En el aula magna de la Escuela Militar, los Ministerios de Defensa y de la Mujer consignaron un convenio de cooperación que tiene como finalidad promover y velar por el pleno respeto de la mujer, además de implementar las medidas necesarias para combatir y prevenir el acoso y la discriminación arbitraria en las instituciones de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas. Una vez finalizado el primer período de instrucción, los soldados conscriptos del Regimiento Artillería Nº 1 Tacna y una parte del contingente del Cuartel General de la 2ª División Motorizada recibieron su arma de manos de sus padres, simbolizando la investidura de estos jóvenes en soldados de la patria. Las unidades de la 4ª División de Ejército organizaron diferentes iniciativas para celebrar el Día del Soldado Conscripto. Entre ellas, destacaron las actividades deportivas y competencias de patrulla. También se entregó un estímulo al soldado conscripto Matías Carrasco, destacado como el mejor entre sus pares. Revivir el espíritu guerrero del infante, con una actividad profesional en que deben mostrar todas sus destrezas como soldados, fue la finalidad de la competencia de patrullas que se realizó en la Escuela de Infantería. En un extenuante recorrido, las patrullas demostraron su espíritu de cuerpo, liderazgo y entrenamiento, probándose como equipo y soldados del Ejército de Chile. Para más detalles de esta y otras noticias, síguenos en las redes sociales y en radio.ejército.cl